Ronnie Rodríguez comparte con nosotros, ahora Ronnie viene de ser el líder de los bateadores en la ronda regular y fue muy polémico el hecho de que Ronnie no fuera el jugador más valioso de la liga, causó mucha polémica sin embargo ahora en el round rowing se está volviendo a demostrar quién es el jugador del momento en la pelota dominicana Ronnie vuelve a ser otro jugador ofensivamente dominante en el round rowing semifinal y aquí lo tenemos y Ronnie dime qué es lo que está pasando, qué ha pasado que tú te has convertido en un torrente ofensivo Primera muerte, buenas tardes Papi Pérez, qué te digo, esto es a base ya de trabajo, de dedicación, disciplina como tú ves, tú siempre estás aquí temprano en el play y la primera cara que tuve es la de Ronnie Rodríguez yo soy un fajador y bueno y simplemente las cosas se han estado dando como se esperaba ¿Cómo tú ves las águilas y su posibilidad de llegar lo más lejos posible? Ahora usted ya se ve, todo el mundo activo con las águilas y tú miras la diferencia ahora hasta el momento que comenzamos comenzamos bajo, ya se ha arreglado demasiadas cosas y los peloteros estamos resolviendo en la hora buena está saliendo la cosa a la hora correcta pero parece que ustedes no están confiados porque están atacando de una vez Claro, no, es que es el juego de nosotros, comenzar desde primera línea hasta el lado 27 Aos por aos, carrera por carrera, estamos haciendo la jugada de rutina que era algo que no estábamos haciendo desde el principio y ya estamos viendo los resultados Parece ser que no solamente nosotros estamos viendo la buena labor que Ronnie Rodríguez está realizando en la pelota dominicana sino que tengo entendido que ya los indios te invitaron al campo de entrenamiento de Grandes Ligas Sí, sí, muy cierto y gracias a la organización por darme esa oportunidad y tanta como aquí en el conjunto amarillo, dame la oportunidad de pertenecer a este conjunto y de darme la oportunidad de yo estar en el terreno día a día ¿Y qué plan tú tienes para ese compromiso? ¿Qué tipo de cosas tú vas a hacer diferente a lo que tú has hecho siempre? porque ahora va al nivel más alto Sí, sí, no, tratar de ir a los Estados Unidos saludable y entregarme en cuerpo y alma al equipo de los indios de Cleveland y tratar de hacer lo mismo que venimos haciendo aquí ya que he sido consistente en los últimos ya alrededor de dos meses y medio que tengo aquí en la Liga ¿Tú conoces a Francona, a Terry Francona, has tratado con él? Sí, 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 hemos hablado, él sabe el calibre que Ronnie Rodríguez es y él sabe bien lo que yo puedo hacer en el terreno de Juegos Desde el punto de vista defensivo, ¿tú piensas hacer algunos ajustes que te puedan permitir ya, bueno, que digan, Ronnie Rodríguez, tal posición o tú vas a seguir peleando como utilidad? Sí, sí, ya ese es un rol que yo vengo haciendo ya alrededor de los últimos tres años para la organización de los indios de Cleveland y a ellos les gusta, o sea, les gusta mi forma de juego les gusta un día ponerme en primera base, tanto como en el Sior, tercera y es algo que yo me siento satisfactuosamente, ya como te digo, contento igual porque sé que voy a tratar de dar lo mejor de mí y trataré de dar lo mejor en cada posición ¿Tú te imaginas que Tony Peña te invite a que sea el utility del equipo dominicano en el Clásico? ¿Qué pasaría? No fuera mala idea, fuera algo grandioso representar a mi bandera y más si viene de esa persona, de Tony Peña para mí me fuera un honor Bueno Tony Peña, ahí está la sugerencia Gracias Ronnie y que tenga mucha suerte Gracias a ti Gracias a ti